¿No está la previsión? Gracias. Bueno, en primer lugar, agradecer al Cabildo por la invitación que me ha hecho para venir aquí a estar con todos ustedes y, por supuesto, a todos los que han participado en la organización de este evento, que la verdad es maravilloso. Así que es un placer estar aquí esta tarde con todos. Bueno, cuando me invitaron, lo primero que me dijeron es que se iba a crear posiblemente una cátedra empresa aquí en Tenerife, por la Universidad de La Laguna, y entonces me dijeron que por qué no contaba un poco la experiencia de la cátedra de Coembes que llevamos en la universidad desde varios años ya. Entonces, bueno, pues yo como la fan de colaborador, lógicamente, pues me presté a ello y por eso estoy aquí un poco. Que vaya por delante, que no tengo ganas de presumir nada, ni vengo con intención de presumir nada, ni de dar grandes números, por supuesto, de los que manejamos y demás. Simplemente es, digamos, enseñar o decirles cómo funciona una cátedra y por qué ese nombre, que no es el nombre que todos estamos acostumbrados a oír de la universidad, un cátedra con un catedrático, un catedrón y demás, ¿no? Es todo lo contrario. Ahora explicaré un poco cómo funciona y cómo lo estamos haciendo. La Universidad Politécnica de Madrid actualmente tiene 82 cátedras empresas. Normalmente las cátedras se forman con el nombre del patrocinador, seguido de, digamos, de la experiencia que se va a desarrollar, Catedra Telefónica Sistemas, Catedra Vodafone Móviles o Catedra Ecoembes Medio Ambiente. En fin, todas tienen el patrocinador por delante. Nuestra cátedra se creó en febrero de 2004, es decir, tenemos 12 años ya de trayectoria y eso es un aval un poco del funcionamiento que venimos llevando a cabo desde aquel momento. Los inicios de la cátedra, no crean ustedes que esto es una mente pensante y tal, no, es rocambolesco totalmente, no voy a contarlo porque estaría lleno de anécdotas y llevaría mucho tiempo, pero no es nada, como digo, programado ni nada por el estilo. Fue un acúmulo de circunstancias que generan al final una idea y sobre esa idea pues dice, ah, pues mira, pues esta es la posibilidad que podemos hacer esto. No miento el porqué de la creación de la cátedra. Bueno, Ecoembes en el 2004, Ecoembes España tenía un problema grave, estábamos con un 42% simplemente de recuperación, de reciclaje, de envases domésticos y había que cumplir con los objetivos de la Unión Europea. Lógicamente, pues una de las variables, estas rocambolescas que habíamos comentado es acudir a la universidad a ver qué se le ocurría y eso fue un poco el inicio, digamos. ¿Cuáles son, digamos, ahí está la creación, el marco conceptual de la cátedra? Pues el marco es, como siempre, estamos en la universidad, pues es la formación, la investigación, la vigilancia tecnológica, la difusión y transferencia del conocimiento, el emprendimiento y sobre todo, ahora últimamente, el fomento de la cultura medioambiental, de la cultura del reciclaje. Esa es nuestra idea. El patrocinador, aparte de, que ahora veremos las ventajas que tiene, de dotar de unos fondos, porque esto está regulado por la universidad, por todas las universidades tiene una normativa específica que regula la creación y funcionamiento de las cátedras y tiene que dar cuenta, lógicamente, a la universidad de sus gastos y de su funcionamiento y de los logros, aparte de cumplir con el patrocinador, el patrocinador da unos fondos, en general, que se pueden utilizar a modo de meceganazgo también, es decir, que no van enfocados a un beneficio directo sobre el patrocinador. ¿Qué ventajas tiene la universidad al respecto? Bueno, ventajas son claras, ¿no? Es un acercamiento de la universidad a la empresa, quizás es el acercamiento más directo que hay, aparte de que se pueden modernizar los programas, se pueden hacer prácticas por parte de los estudiantes en estas empresas o grupos o a través de ellas, con lo cual el beneficio para la universidad es bastante importante. ¿Y cuál es el beneficio de la empresa? O sea, lógicamente, es la contraprestación, es decir, se ponen a disposición unos medios, unos medios materiales, unos medios científicos, donde se desarrollan determinadas líneas que pueden luego implicarse o no en la práctica, aparte que también suman su responsabilidad social, como es lógico, ¿no? Es decir, que cara a la sociedad también a la empresa le interesa vender de alguna forma a la empresa o institución que está colaborando con un organismo público o una universidad. A este respecto, ¿cuáles son las actividades que desarrollamos? Pues estas actividades, básicamente, ya las he explicado, formación, difusión y transferencia del conocimiento, investigación y la innovación. Respecto a las actividades formativas que se pueden desarrollar, yo pongo ejemplos ahí, lógicamente, pues desde diseño e implantación de asignaturas optativas o de libre elección en los programas habituales de los programas comunes de la carrera o de los grados o másteres. Por ejemplo, nosotros hemos implantado el de gestión de residuos o sistemas de gestión medioambiental con un éxito tremendo, con convenios incluso a bandas dentro de las propias universidades de la Comunidad de Madrid o incluso con la Universidad de Barcelona. También, pues, posgrados, como os pongo ahí, el máster en gestión de los residuos, donde llevamos en las cinco ediciones que habíamos hecho, pues más de 100 alumnos han cursado este máster. Esto es casi el 85% de estos alumnos están ya integrados profesionalmente en el sector, en todas las empresas y organizaciones del sector, con lo cual para nosotros es un privilegio. Y va creando, además, un cierto tejido técnico importante. Becas predoctorales, en fin, tenemos 10, proyectos de carrera que también se generan. Es decir, vamos haciendo una labor de docencia importante donde la empresa, en este caso el patrocinador, se implica muy de forma importante. Hay algunas actividades muy interesantes. Por ejemplo, tenemos la organización de cursos de verano. También ya tenemos varios cursos hechos con más de 125 personas asistentes. Y este último que os pongo ahí de cambiar vidas, que es muy interesante porque lo estamos haciendo a nivel nacional, que es un curso que damos de residuos en centros penitenciarios para la reinserción de los internos en la vida laboral, digamos. La verdad es que ya llevamos este año 52 centros penitenciarios dando estos cursos. ¿Y quiénes son los profesores? Pues los profesores o monitores en estos cursos son precisamente aquellos estudiantes del máster que han terminado en años anteriores y que se ofrecen de manera voluntaria, si bien luego el ministerio les hace un contrato para que puedan hacer en condiciones estos tipos de actividades. Es decir, que es muy variopinta, como veis, las actividades que se hacen en el marco de una cátedra, pero todo gira alrededor de lo mismo, los residuos, el reciclaje y demás. También tenemos las actividades de difusión y transferencia de tecnología. Esto lo conocéis todos los universitarios. Realización de divulgación técnica, revistas, artículos, libros, etc. No promoción, como veis ahí, participación de la Semana de la Ciencia, Noches de Investigadores, Internacional. Se pueden hacer muchísimas cosas y de hecho participamos en todas ellas. Actividades de investigación. La docencia y la investigación, la razón de ser de la propia universidad. Y aquí tenemos varias líneas, como os pongo ahí. Una aplicadas a la propia gestión. Digamos, esto fue el inicio de la cátedra, el desarrollo metodológico de las contenerizaciones en las ciudades, la optimización de infraestructuras de tratamiento, sobre todo aquellas comunidades autónomas que tenían excesos de plantas de selección, por ejemplo, estaban funcionando con un rendimiento muy bajo porque no les llegaban las cantidades que les tenían que llegar, porque se pusieron estas plantas en su momento por motivos políticos, lo que fuera, y al final, pues, la rentabilidad de las mismas, la eficiencia era muy baja. Hicimos una optimización y han dado bastante buen resultado. Seguimiento de rutas y llenado de contenedores con nuevas tecnologías, etcétera, que ya creo que os han contado también. También hemos hecho líneas aplicadas a los materiales. Sobre todo, iniciamos una que era, pues, de biodegradividad aeróbica y anaerobólica de los bioplásticos. Ya sabéis que se pusieron en marcha la sustitución de las bolsas de plásticos en los hipermercados y demás por bolsas biodegradables, pero aquello en su momento generaba unos problemas grandes porque esas bolsas no pueden ir al contenedor amarillo, pero tampoco estaban preparadas para ir al compostaje. Queríamos ver si cumplían con las normas de la que ha comentado anteriormente el conferenciante, la norma de biodegradabilidad. Y entonces, en aquel momento, algunos materiales que se llamaban bioplásticos, estoy hablando de hace cuatro años, pues no cumplían con esa norma y lo denunciamos y al final corrigieron. Claro, estas son cosas que se hacen también desde la cátedra. O sea, que quiere decir que no es solo lo que es el contenedor y el reciclaje, sino que se hacen muchas más cosas. La biodegradabilidad del papel y cartón, por ejemplo, fue muy interesante porque uno de los estudios que nos encargó ECOINBES al principio era intentar que todo el papel y cartón que entraran en las plantas de compost o de biometanización pudieran sumarse como reciclaje dentro de los porcentajes. Bueno, el resultado fue que no, fue negativo, fue una experiencia muy interesante y además descubrimos bastantes cosas que luego las hemos pasado y publicado a nivel técnico y ahora se saben que las plantas de compostaje y las plantas de biometanización no pueden entrar más que un porcentaje de papel porque retarda muchísimo la generación de esa materia ya, digamos, a forma de compost o en su fase de terminación o de maduración no tiene las calidades que debería tener. El papel es uno de los causantes y el cartón que entra en estas plantas. Y luego en el marco europeo hemos participado también en muchos proyectos, ahí os pongo tres, el Life Fénix, que ya está terminado, también estamos ahora involucrados en uno de compra pública innovadora con varios paneles europeos, el Erasmus Plus de áreas degradadas y cambio climático en el caso de los vertederos que también hemos estudiado, en fin, participamos en mucho. Y en la parte de innovación, pues esta es la parte más festiva, digamos, la menos experta para nosotros y la que más nos gusta precisamente por eso. Bueno, pues participamos en multitud de actividades del Foro de las Ciudades que vamos a tener la semana que viene, precisamente hemos liderado un grupo de reflexión sobre economía circular y residuos, programas de emprendimiento de Actúa UPM, un programa de Universidad Politécnica de Madrid, plataformas tecnológicas que pertenecemos a algunas, como la Planeta, Envase y Sociedad, Pagnet o la Red Española de Desarrollo Sostenible. Es decir, como veis, la estructura para hacer todo esto, pues una estructura básica que veis ahí, una estructura operativa con el director y una serie de responsables de proyectos técnicos y becarios y luego tenemos un comité de dirección que es lo político, que es el que se le rinde cuentas todos los años. Bueno, ahí tenéis unos porcentajes de las personas que somos, somos ingenieros, pues el 37%, licenciados en ciencias ambientales prácticamente la mayoría y el community manager. Bien, y como logros para finalizar, pues hemos contribuido a pasar precisamente con esta metodología que desarrollamos en el 2004 hasta el 2006 aproximadamente, a pasar de una tasa de reciclaje del 47% en el 2004 y el 2004 que tenemos ahora declarada en 2015, me refiero a envases domésticos. Hemos propuesto la optimización de plantas en cinco comunidades autónomas, hemos formado más de mil personas en materia de residuos, hemos aportado datos técnicos de entrada de materiales a plantas de compostaje, como hemos comentado, creación de dos empresas de base tecnológica y la realización de dos tesis doctorales y tres envías de ejecución. Bueno, simplemente, como os he comentado al principio, como sé que luego hay una ponencia sobre la creación de la Cátedra de Sostenibilidad aquí en la Universidad de La Laguna, pues nada, desearles a los promotores los mayores éxitos y desde luego que tienen toda nuestra experiencia a su disposición y la colaboración, por supuesto, para hacer proyectos conjuntos. Nada más y muchas gracias. Aplausos